Miñita, ¿estás segura que no tomaron los termos? Yo los había dejado en el refri. Mami, la última vez dijiste lo mismo y estaba en el auto. ¿En el auto? Ya sé, están detrás de las bozas del súper. Vayan ustedes. Gracias. Hola, mi amor. Es que necesito... necesito ir al baño. Sí, permiso. ¿Tú? Oiga, hola. Hola. Ah, eh, yo... Te traje esta flor, esta flor que la corté de mi patio. Mira, no es ninguna maravilla, pero pensé en dártela. Muchas gracias, Emilio, te pasaste bien. Oye, oye, ¿supiste que apareció la última película de Harry Potter? Estaba pensando que podíamos ir con la Moli para poder conquistarla una vez por todas. Sí, pero eso es lo que pasa que sé que estoy súper atrasada desde el colegio. Ah, pero, pero... Niñita, niñita. Ya, papú, ¿se encontró a nuestro mono? Ay, está burrido. ¿Y en qué estás pensando, papá? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Ya, ya, vamos, hijo, vamos, vamos. Bueno, un poco tarde, así que nos vemos, ¿ah? Eh, chao, acuérdate de la película, la película, ¿ah? ¡Harry Potter! Chao. Ya, botania. Cambia el carón, ¿ah? Si ya dormiste en el living, ¿qué más quieres? Ya, ¿y qué te pida perdón? Ya, corazoncito, yo... Yo te pido miles de perdón por haberme ido a meter a la casa a los cuicos, hacerte personal training, ya tú sabes. Ya, ¿qué más quieres? Que me dejes tranquila, eso quiero. Perdón. Disculpe. ¿Usted dos no debería estar en la piscina? No, es que ya no vamos a ir a la piscina, ¿ah? Te quiero mucho, porque la Tania no quiere ir. Oye, por favor, no me dejes de bruja, alás a tu hermana. Viste que por eso pelean, porque no se escuchan. Conversen. Te juro que anoche no dormí en toda la noche pensando en usted. No, hay que ver el living. Pero se me ocurrió una idea. ¿Qué? ¿Por qué no van a una terapia pareja? ¡Al psicólogo! Hijo, si de repente un profesional los puede ayudar a manejar esa agresividad que ustedes tienen cuando los cuicos. Ella, ella. Sí, sobre todo tú, Tania. Conversen con amor, chiquillo, ¿ya? Ya, vete aquí. Piénsenlo por lo menos. Ya. O sea, ¿qué hora? Yo soy la loca agresiva. Es que está ahí aquí. Yo soy la loca agresiva. No, no me peguen, no me peguen. ¿Eh? Ay, chuta, la vieja que se cayó en la escalera. ¡Niga! ¡Niga! ¿Cómo no le vas a contestar? ¿Acaso no te da cuenta que te está llamando para que vayas a trabajar? Hoy día no voy a hacer nada más que preocuparme por mí. Ay, mi botania, por Dios, corazón. ¿Entiendes? Si tú no vas a trabajar, nos vamos a ir a la creta. Me da lo mismo. No te voy a dar lo mismo porque todo el mundo tiene que hacer cosas que realmente no quiere hacer, como yo también. Ah, sí. ¿A ti no te gusta la Nicole TV, acaso? No, no, no me gusta. No, no me gusta. Es para que te quede tranquilita. Esa historia ya terminó. Pero la señora Estela me dijo que no trabajara más. Así, ¿ah? ¿Y tú sabías hasta cuándo va a durar eso? Hasta que la vieja te pide que volváis a puro reírse de ti. Mira, yo no me presto más para ser monito de circo porque a ti ella no te va a soltar nunca. ¡Nunca! ¿Qué hay que decir? Vamos a ver. Ay, ya nos atrasamos de nuevo las dos. Ay, y la cosa y la... ¡Ay, qué bien! Huele, huele. No, vaya a ser una bomba. ¡Guau! ¡Guau! Ah, ya se quedó. Ay, veamos, por aquí, por allá. Le llegó la hora de brillar. Tu muerte será la noticia de la semana. No, 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 no. Ay, mamá, mamá, te sí está llegando a la casa. Mamá. Ah, está desborracha igual que yo. Déjame ayudarte. Yo te voy a ayudar, mamita. Vamos a ir a cortar a la camita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy ayudando. Ay, Felipe. Mamá, te estoy... Déjame ayudar. Yo te quiero ayudar a llegar a la camita como cuando tú me ayudás. Ay, que yo llego medio pasadito y tú me ayudás. No, no vengo llegando, niñito tonto. No, tu madre está a punto de ser asesinada y tú ni siquiera te dignas y a venir a dormir a tu casa, oye. ¿Qué pasa? Mira, mira, el psicópata atacó de nuevo. Me va a matar esta semana, no hay que dar huerta. Mamá, no, no te van a matar. Esa es gente que trata de asustarte como todos los opinólogos que le hacen amenaza. Pero no, no te van a asustar, no lo van a asustar. Ay, ¿qué sabes tú? Si estás borracho y me voy a desmayar de nuevo, si sigo respirando tu tufa copete. Ay, ay, ¿y no tengo derecho a joder mis penas, acaso? ¿No tengo derecho a expresar lo que siento, a tomar un poquito, a llegar a mi casa a pasear? Mamá, este es mi departamento, si no, si no le gusta, se va. A ver, a ver, a ver, niñito tonto, espérate un poquito. Yo no me voy a mover de esta casa, ¿escuchaste? Es más, me voy a quedar acá a las 24 horas del día hasta saber que no corro ningún peligro en la calle. A ver, mamá, mira, yo creo que si quería encontrar a la persona que te está asustando, tenés que salir a buscarlo, ¿no? No, acá, acá, no lo voy a cortar. Aunque ella no lo reconozca, yo estoy segura de quién es. La que está detrás de todo esto es la Estela Cox. Yo estoy segura de que ella me quiere ver muerta. Pero te lo juro que se va a arrepentir de lo que está haciendo. Anótalo, se va a arrepentir. Súper bien, Emilio, pero ahora no. Cambia la tijera por la de Punta Fina. Súper bien. Oye, por casualidad, ¿tú no sabés qué le pasó a León? Mira, conociéndome con padre, seguramente se quedó enredado en la sábana de alguna amiguita por ahí, pues... Hola, buenos días. ¿Cómo han estado? Perdón poner atraso. Lourdes. ¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que tú tendrías que estar descansando. Sí, pero es que su casa es tan grande, entera aburrida, ya no tenía nada que hacer. Pues, ya estela, déjeme trabajar, por favor. Usted, Lourdes, yo preferiría que no estuvieras acá. Mucha, pero, ya estela, si el doc dijo que hiciera mi vida normal. ¿Sí o no? Aparte que los prenatales empiezan como a los seis meses, una cosa así, ya. Si usted sabe que yo soy vigorosa, buena para trabajar, diga que sí, por favor. Bueno, ya, pero no hagas esfuerzo y aléjate de los químicos. Mierda, oye. Y no quiero ningún tipo de pelea. Al primer disturbio, yo te echo. ¿Cómo? ¿Que me echa? Sí, pues. Nosotras dos tenemos un contrato, pero no tiene nada que ver con el centro de estética. Aquí sigo siendo tu jefa, Lourdes. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Qué banda? ¿Cómo estuvo? Me exprimieron, compadre. Te juro que me exprimieron. Tuviste suerte que no te pillaran que llegaste tarde. ¿Cómo que no me pillaron? Tú me pillaste, ¿no? ¿No me decís que no me había echado de menos? No me di cuenta que no estaba ahí. Ya. ¿Y? ¿Qué tal las primitas? No sabía nada. Venga, 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 venga. Te juro que... Olvídate. Estábamos recién calentando motores. Ajá. Estábamos en lo mejor y en la dente. Ya. Llega Laura. No. Así como te lo digo. ¿Y? Yo quedo ahí y la Laura se empieza a volver loca. Ya. Y dice, ya, que no se quede acá. ¿La echó? No. Alandó. Oh, y... ¿Qué onda? Y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? La enfrenté, ¿no? Ya. Y me dice, tranquilo, que yo valgo por no. Y ahí parece que me salió como una etnia. Te juro. Era verdad. Oye. Estamos presentando Los Ángeles de Estela. Estamos presentando Los Ángeles de Estela.